Muy buenas chicos, ¿cómo están? En este video les enseñaré cómo podemos conectar un control de la Xbox 360 a nuestro PC para jugar todos los títulos. Así es chicos, puede sonar muy muy fácil pero si no se tiene las herramientas y lo necesario para hacerlo, créanme que no se va a poder hacer nunca. Aquí como podrán ver tengo un control de la Xbox 360 normal, este es original, este no es réplica, le tengo pilas recargables porque ya saben que tener pilas normales no es rentable para nada ya que se gastarían en 2-3 días. ¿Qué vamos a hacer? Así normalmente prendemos el control de la Xbox 360, permítanme un poco la cámara. Este es un control de Xbox 360 común y corriente chicos, como podrán notar no tiene nada especial. Bueno, como les estaba comentando, si nosotros encendemos nuestro control, este pues lógicamente no va a ser nada. Nosotros si oprimimos el botón para identificar un dispositivo, pues lógicamente si no es un Xbox 360, ya sea FAD, Slim, Ultra Slim, pues lógicamente no va a pasar nada. Aquí pues tenemos nuestro PC que es el que ya muchos conocen, por cierto tengo que comprarle el gabinete gamer, ya lo sé. Lógicamente ni teniendo Bluetooth, este nos va a servir con nuestro control de la Xbox 360. Bueno chicos, ¿qué debemos de hacer? En esta ocasión para que podamos utilizar el control de la Xbox con el computador lo que debemos de hacer es tener un receptor de control de Xbox 360, lógicamente. Este está diseñado exclusivamente para PC, así que lo que debemos de hacer es descargar los drivers en el computador y conectarlos. Si tienen Windows 8 y Windows 10, simplemente es conectarlo y este lo identificará automáticamente los drivers, así que no deben de descargar nada. Si tienen en su PC Windows 7 o por algún motivo Windows 8 o Windows 10 no le reconoce los drivers automáticamente, entonces en este momento les mostraré cómo debemos descargar el programa. Bueno chicos, una vez ya estando en nuestro PC, ¿qué debemos de hacer? Podemos escribir algo fácil, fácilmente, que es lo siguiente. Escribimos, drivers de receptor inalámbrico de Xbox 360 Windows 10. Bueno, como les digo, el Windows no importa. Si es Windows 8 o 10, lo más seguro les va a reconocer el driver automáticamente. Si no, no me lo conecten, si no, descargamos lo siguiente. Nos vamos a la página oficial de Microsoft. Ojo a esto, página oficial de Microsoft. Vamos a ella. Y listo chicos, entonces ¿qué nos dice acá? Nos dice controlador y software. Entonces van a seleccionar el Windows que ustedes tengan. Como les digo, el controlador viene hasta Windows 7. Porque como les digo, en Windows 8 y 10, este lo va a detectar automáticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a descargar. Una vez ya lo tengamos, nos vamos a... Ya que ha quedado guardado, en este caso, pues lo guarda en descargas. Lo vamos a ejecutar. Este se empezará a extraer. Pero como les digo chicos, en este momento ya tengo los drivers. Así que no lo necesito para nada. Ya que como podrán notar, tengo Windows 10. Entonces, para este Windows no es necesario. Por si algo en la descripción de este video, le estaré dejando este link. Para que vayan y lo descarguen sin ningún problema. Volviendo a la cámara chicos. En este momento, pues vamos a proceder a conectar nuestro receptor de Xbox 360 para PC. Y les enseñaré cómo es para configurarlo. La verdad que es muy fácil. Una vez ya se tiene el driver. Simplemente chicos, lo vamos a hacer lo siguiente. Es importante buscarle un lugar. En este caso, yo lo acomodo así. Detrás de este monitor. Que por cierto, también voy a hacer un video mostrándoles cómo configurar dos monitores para el computador. Lo acomodamos donde más guste. Donde no quede estorbando. Y lo conectaremos a un puerto USB. En este caso, lo conectaré directamente a la tarjeta madre. Esto es solo si quieren. ¿Listo chicos? Los dos pueden conectarlo en cualquier puerto. O sea, delantero. O sea, con USB. ¿Listo? En este caso, pues yo tengo este USB. Que es 3.0. Pero como les digo. Si quieren conectarlo a cualquier USB de su PC. No hay ningún problema. ¿Ok? Listo chicos. Entonces, como habrán notado. El computador no detectó el dispositivo. Y si lo vuelvo a conectar. Ahí podrán escuchar el sonido. ¿Qué quiere decir? Que nuestro receptor está funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. Para hacer la demostración. Creo que lo mejor es tenerlo cerca. Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el control de la Xbox. Vamos a ponerlo cerquita. Y como podrán notar. Pues yo ya lo tenía identificado previamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a apagar el control. Voy a conectar el receptor. Vamos a suponer que no están configurados los dos. ¿Cierto? Entonces voy a prender el control. Voy a oprimir el de identificar. Para que empiece a buscar. Entonces, como les digo. Ahí está buscando el control. Voy a conectar el receptor. Entonces, ¿qué hacemos? O tenemos oprimido. Un momentico este. Entonces, como podrán notar. El parpadeo. Y ya sale como si hubiera el control número uno. Lo que quiere decir que ya están sincronizados los dos. Y ya podremos utilizarlo en nuestro computador. Estoy seguro que van a hacer esta pregunta en los comentarios. Si se puede conectar uno o más controles con este. Sí, chicos. Sí se puede. Hace unos tiempitos. Jugué Kudgea de dos jugadores con casi el DC. Y este funcionó sin ningún problema. Así que como podrán notar, chicos. Ya queda sincronizado nuestro control de la Xbox. Que por cierto, se va a descargar. Esa única que se va a descargar. Ya está sincronizado con nuestro receptor. Por lo cual ya podemos jugar en nuestro computador. Con el control de la Xbox 360. Así que nada, chicos. Vamos a ir a un juego. Y les voy a mostrar cómo funcionan los dos. Listo, chicos. Veamos a ver el receptor por aquí. Y como podrán notar, pues seguimos con el control de los dos y dos. Que está que se descarga. Voy a mostrarles tanto la pantalla grabada directamente del capturador del OBS. Tanto la imagen que tenemos en la cámara. Entonces vamos a ir al forma. Y para mostrarles que efectivamente este ya ha quedado configurado. Bueno, chicos. Como podrán notar, ya estamos en el Fortnite. Entonces vean. Como podrán ver. Ya aparece para jugar. No hay que hacer absolutamente nada. Juegos así modernos. Como tipo Fortnite. Lo que es. Hello. Etcétera, etcétera. O juegos de Microsoft. Automáticamente nos identifican. Nos configuran. Ya predeterminado. Nuestro control del Xbox 360. Entonces como podrán notar, chicos. Simplemente es seleccionar. Todo. Es el control. Y podremos jugar sin ningún problema. Listo. Para iniciar partidas simplemente es Y. Como les digo, miran chicos. Simplemente es ir moviendo el control. Imaginen que es un Xbox One o una PlayStation 4. Es la configuración. Es igualita. A menos de que me halla las configuraciones del Fortnite. Y las modifique. Y listo, chicos. Como podrán notar, ya tengo 100% configurado el control en el computador. Para poder jugar Fortnite. Y todo tipo de título en los juegos. Y así de fácil, chicos. Es poder jugar con nuestro control de la Xbox 360 en nuestro PC. Simplemente pues serían que hicieran el gasto de comprarse un receptor de esos. Que por cierto, están muy económicos en Aliexpress. Así que nada, chicos. Esto es muy, muy fácil. Como les digo. Simplemente es tener lo necesario. Que es el control de la luz de la Senta receptor. Saberlo configurar. Que es muy, muy fácil. Es informática muy básica. Hay unos juegos que de por sí pues no deja configurarlos. O sea, al momento de conectar el control del Xbox. No va a identificar automáticamente. Pero con programitas como Xpader. Se puede configurar sin ningún problema. Así que nada, chicos. Esto ha sido el video de hoy. Espero haberme hecho entender. Espero que cualquier duda o inquietud me la dejen en los comentarios aquí abajo en el video. Estaré resolviendo dudas si quiere que les enseñe a configurar el Xpader. Que por cierto, les voy a dejar también el link de descarga. Cualquier inquietud o novedad me la pueden estar diciendo. Yo con mucho gusto. El momento que pueda. Les despejaré todo tipo de duda. Y nada, me quedaré aquí en el Fortnite. Y vamos a ver cómo nos va. Ya que como no estoy enseñado a jugar con control. Creo que no me va a ir muy, muy bien, chicos. Vamos a ver si nos hacemos una muerte. Creo que mejor me va a robar el helicóptero y... Ay, me bote de mate. Bueno, chicos, no olviden de suscribirse al canal, darle like al video y apoyarme. Ya que me sirve mucho para llegar a las 4,000 horas de reproducción. No siendo más, muchas gracias y hasta luego. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!